Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este nuevo vídeo amigos os comparto unas frases que vamos a decirnos a en nosotros mismos antes de irnos a dormir y veréis lo efectivas que son para ayudarnos a conciliar el sueño más rápido. Pero antes de pasar a este interesantísimo tema me dirijo a ti, a esta persona que es la primera vez que llega a este canal, Iván Trujillo Live. Si todavía no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos ese momento no olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así YouTube te notifique cada vez que publica un vídeo nuevo y así no te lo olvierdas. Todos sabemos que nuestra mente va pasando de pensamiento en pensamiento constantemente, igual que si fuera un monito que va saltando de rama en rama sin parar. Igualmente sabemos que estos pensamientos que nos van viniendo a la cabeza constantemente en muchas ocasiones son pensamientos que no nos gustan, no nos agradan en absoluto. Es como si nuestra mente constantemente nos estuviera boicoteando, trayendo pensamientos negativos. ¿Y si pasa esto? ¿Y si sucede lo otro? ¿Y si me ocurre aquello? Todos tenemos clarísimo que los pensamientos negativos nos acaban afectando a nuestro cuerpo físico, mental, al emocional. Igual que las frases negativas que nuestra mente nos dice a nosotros mismos nos afectan, frases positivas que nosotros digamos conscientemente también nos van a ayudar. Nos pueden ayudar a calmar la ansiedad, nos pueden ayudar a conciliar el sueño más rápido. Lo que vamos a conseguir es sustituir estos pensamientos negativos recurrentes que nos lo hacen pasar mal por otros positivos que nos traigan calma, paz mental, emocional, que es lo más importante que han de tener estas frases positivas que nos vamos a decir a nosotros mismos para expulsar estos pensamientos negativos. Pues la primera, no vamos a utilizar palabras negativas. Es decir, no puedo decir no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No, esto no es positivo. Al revés, tengo que decir soy más valiente, me encuentro más valiente. El segundo punto en el momento de construir las frases positivas es que han de ser en el momento presente. No ha de ser una frase de futuro ni de pasado. No puedo decir, por ejemplo, aprenderé a calmarme, sino estoy aprendiendo a calmarme, me estoy calmando. No me calmaré, sino me estoy calmando ahora mismo. Y la tercera característica que han de tener estas frases positivas es que han de ser siempre en primera persona. Por ejemplo, me perdono por lo que ha sucedido, me siento más tranquilo. Siempre ha de ser en primera persona. Ahora a continuación te voy a decir unas frases de ejemplo que te pueden ser de ayuda pues para determinados momentos. Pero lo ideal es que cada uno de nosotros tengamos nuestras frases o construyamos nuestras frases dependiendo el momento o la situación por la que estemos pasando. Y las construiremos siempre teniendo muy presente las tres características, los tres puntos que os acabo de mencionar. No han de ser en negativo, que han de ser en el momento presente y que siempre han de ser en primera persona. La primera frase que me podría ser de ayuda es algo así como, estoy dejando de luchar contra el miedo, lo dejo fluir. Otra frase podría ser, me ocupo de lo que me hace bien y me hace feliz. Otra de las frases que nos podrían ser de ayuda es, soy mi mejor amigo, cuido mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Otra podría ser, me perdono, te perdono, estamos en paz. Estas frases las puedes repetir continuamente, como un mantra, realmente es un mantra, un mantra que penetra dentro de nosotros, se instala en nuestro subconsciente y consigue expulsar esos pensamientos que hacen lo contrario, maltirizarnos, hacérnoslo pasar mal. Te invito a que crees una, dos, tres frases personalizadas, que sientas que te ayudan, que cuando las pronuncies realmente vibre aquí dentro. También puedes escribirlas, tenerlas en un lugar visible, es más, colocarlas como en un cuadrito y que te guste verlo, te guste leerlo, te traiga felicidad. Estas frases te las puedes decir siempre, en todo momento, no solamente cuando te esté molestando este pensamiento desagradable, en todo momento, pero si lo haces en un momento en el que no te encuentras del todo bien, te ayudará a tranquilizarte, a encontrarte un poquito mejor y si lo haces antes de irte a dormir, te ayudará a portarte paz, calma. Sabéis que en este canal me gusta realizar las prácticas con vosotros, pero en este momento os invito a que las prácticas las hagáis vosotros solos, porque es un trabajo muy personal. Yo puedo estar diciendo ahora una frase que probablemente a ti no te vibre, porque yo te doy un ejemplo, pero no tiene por qué ser por lo que tú estás pasando en este momento. Así que te invito a que tomes una de las frases que te he dado de ejemplo o confecciones la tuya personal y la pongas en práctica. Y a partir de aquí, me comentas en los comentarios, ¿cómo te sientes? ¿Te has sido de ayuda? Hazmelo saber en los comentarios, porque amigos, ya sabéis, a mí me gusta conocer vuestra experiencia, me gusta saber que las prácticas que os comparto, pues os pueden ser de ayuda. Y ya amigos, pues llegados a la parte final del vídeo, pues os digo como siempre, que si realmente este vídeo, esta práctica os ha sido de ayuda, os ha gustado, os resulta útil, si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues a mí me ayudáis enormemente también. Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo prácticas, vídeos como estos, con todos vosotros. Así de simple, amigos. Y ya para despedirme, pues lo hago como siempre, dándoos las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy, pero que muy pronto, en una nueva. Saludos amigos y muchísima salud para todos.